Hemos tenido toda una jornada trabajando en lo que es acción climática. Tuvimos un taller de monitoreo de planes. Tengamos en cuenta que Nación tiene una ley de presupuestos mínimos de cambio climático. Nosotros en la provincia estamos trabajando en nuestro borrador de ley para la acción climática provincial. Y en ese contexto después viene la elaboración provincial de un plan de respuesta frente a estos impactos del cambio climático. Nos encontramos aquí en el Congreso de la Nación participando en un espacio que tiene que ver con la acción climática federal, donde están presentando la ENACE, que es la Estrategia Nacional para el Empoderamiento Climático. ¿Con qué tiene que ver esto? Justamente con fortalecer a todos los actores, a toda la comunidad en su conjunto, en sus distintos sectores, en esto de la acción climática. Nosotros venimos en un trabajo sostenido desde la provincia, justamente tanto participando en estos espacios federales. En esos espacios nosotros intercambiamos conocimientos, lecciones aprendidas, vamos fortaleciendo nuestro trabajo provincial, que insisto, en el caso nuestro, nosotros ya estamos con un borrador de ley para la acción climática en la provincia y también muy avanzado nuestro plan de respuesta, que a la brevedad posible también estaremos poniendo a consideración de la población. Lo que han hecho también es presentar esta estrategia de manera transversal. Recordemos que el Gabinete Nacional de Cambio Climático ya está conformado y en ese sentido hoy se está presentando conjuntamente con Educación y Cultura a nivel nacional, ya que hay una íntima relación con la Ley de Educación Ambiental Integral. Ley que nosotros también hemos venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, con la ministra Cantalube, cuyo borrador ya está en la legislatura provincial al tratamiento de comisión como Educación Ambiental Integral, estrategia brea, bases de referencia para la educación ambiental.